Hoy es un gran día, empezamos la caminata más heavy, más larga, más heavy no sé, más larga seguro Que hemos hecho hasta ahora Aún no sabemos si va a ser más heavy o no Son 40 kilómetros, 2,2 creo Sí Pero tengo una buena noticia, ya hemos andado 100 metros Sí, vamos bien Es la más larga que hemos hecho hasta ahora, lo bueno, que creemos que no sube mucho Empezamos a raso y acabamos a raso, estamos al nivel del mar y acabaremos al nivel del mar Estamos en Kauai, seguimos aquí en la Napali Coast Vamos a hacer el trail que recorre Napali Coast, que es toda la costa norte preciosa de Kauai En un principio queríamos hacer esto con barco, pero hay olas enormes que no permiten hacerlo con barco Entonces hemos decidido andar 40 kilómetros por todo el norte de Kauai De todas las personas que han venido a Kauai, las únicas dos que se han animado han sido Miguel y Beltrán Y yo estoy aquí, no sé por qué Vamos a hacer 20 kilómetros hacia la playa Karalao Dormiremos ahí, esperando que no llueva, porque en esta isla llueve mucho Y mañana desharemos estos 20 kilómetros Beltrán, algunas palabras A ver, explicación, empezamos en la playa Que puede que lo que la marea o no no haya playa Espero que no haya viento esta noche Porque ya hacía mucho viento Mira, otra cosa muy guapa esta ruta es que no tienes que llevar mucha agua De hecho es un coñazo llevar agua, odio llevar muchas cosas en la mochila Y hay como cascadas por la montaña que puedes pillar agua Siempre con tu pastilla potabilizadora Sí, que ha comprado Miquel Lo compramos ayer Y en el Walmart no hay Si la compráis en Kauai, tenéis que ir a una tienda de backpackers De momento Sexto y Kauai Empezamos a andar Son las 8 de la mañana Vamos a ver si llegamos antes de que sea de noche Acabamos de llegar al principio del camino de verdad Le doy una señal que ponía 11 miles Que la verdad es que no sé exactamente cuánto es Pero serán unos 17 kilómetros Hasta ahora todo ha sido plano Pero acabamos de llegar a la zona de los acantilados Ya estamos subiendo Primera parada A los 5 kilómetros del comienzo del trail Y unos 6 kilómetros, 6 y medio De donde hemos empezado nosotros a andar Hemos parado a comer un poquito Pequeño snack Lo ha hecho Alex Peanut butter sandwiches Sandwiches de crema, cacahuete y plátano Muy, muy bueno Es un artista Con los 4 plátanos que nos quedaban en casa Hemos encontrado un limonero salvaje en medio del camino No son iguales, iguales que los limones españoles De hecho es una mezcla entre limón y naranja Te diría yo En serio Pero de sabor y dolor tiene pinta de ser igual de ácido o más Que el limón de España Tenemos a Beltrán bañándose de fondo Pero sí que es verdad que por dentro es una naranja No tiene pepitas Lo que me hace pensar que es una variedad importada ¿Qué tal está? Es ácido A ver, deja de probar Ahora tengo curiosidad También es una mezcla entre mandarín y limón Dios, qué cacho de langostro Hostia, es ácido, eh A ver ¿Hay una langosta? La cena de Beltrán Ni quien lo puede con él Alex, ¿hay limón? Sí No me gustan los limones Lo he tenido que echar A mí que él le parece fuerte Está a la mandarina A mandarina fuerte, eh Llevo un par de bajos más Guau Cada vez es más fuerte Sí que hay pepitas Llevamos 12 kilómetros Un poco más, ¿no? Miguel, 13 Llevamos 13 o 14 kilómetros ya La verdad es que no han sido tan duros Estoy cansado Porque estoy cansado Me tengo las piernas cansadas Tenía una herida en el pie Y llevo ya la zapatilla En modo alpalgata Pero, joder Normalmente 14 kilómetros de montaña son duros Esto sube y baja Pero no sube y baja muchísimo Así que... No, no se da mal No se da mal Ya miraremos el desnivel, ¿eh? Algo de desnivel hay Sí, al final del vídeo Hablamos en casa Tranquilo Vale, pero creo aún así Que lo más difícil está por venir Llevamos más de la mitad Estamos un poco cansados El trance ha bañado Es... ¿Qué son las 12 ahora, Miguel? Las 12.40 Son las 12.40 Eso quiere decir que es exactamente el mediodía Y nos queda mediodía para llegar hasta el final No vamos tan bien, ¿eh? No, yo me acabo de dar cuenta de que son las 12.40 No vamos tan bien A las 6 y media será atardecer Tenemos 6 horas para llegar Esperemos que lleguemos antes Sí Pero nos queda... Nos quedan realmente 6-7 kilómetros Nos queda menos de lo que hemos hecho Esperemos que no haya mucha inclinación Aquí tenemos a Beltrán después de 14 kilómetros Mirá ese pie El pie ahí... Esco raro Ya, ya, parece... Sí que hemos hecho kilómetros, sí Parece que se va a caer ¿Se lo ha grabado eso? Sí, se lo ha visto caer Sabía más Es que lo sabía más Pero ahí el río me acoge ¿Se ve transparente? Se ve transparente La verdad es que el río no tiene la mejor pinta del mundo Pero tenemos las pastillas de las que hemos hablado al principio Y en 4 horas hacen efecto Vamos a echar la pastilla adentro Y a esperar 4 horas Antes de detragar nada Estoy a hacer vestiendo, creo Sí, ahí está, abajo ¿Se ve? Ahora lo tenemos Esperamos no cagarnos por la pata abajo mañana Hemos comprado dos botellas Porque no teníamos botella aquí Y vamos a ir rellenando una y otra Ya que tarda 4 horas Purificarse el agua Esta debe ser una de las partes más peligrosas de la ruta Tampoco es nada súper especial Pero sí que te puedes caer Y hemos leído en internet Que algunas personas sí han muerto Ya casi hemos acabado Yo creo que llevaremos 18 o 19 kilómetros andando No es extremadamente dura en ningún momento Sube y baja, sube y baja todo el rato En ningún momento hay ninguna locura Hay bastantes precipicios Pero no son muy empinados Pero es constante Es non-stop Pum, pum, pum Son horas Hemos empezado a las 8 y media de la mañana creo A las 8 Son las 3 y 10 Lo podéis ver aquí Eso significa que llevamos 7 horas caminando No es en ningún momento súper duro como os decía Pero para mí es como el desgaste Estos dos cabrones Se les ve más frescos que a mí Bueno, no se les ve tan frescos Retiro lo dicho No están tan frescos Beltrán sí Miquel no tanto tío Es el desgaste todo el rato Pum, 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 pum Llevamos chavales 6, 7 horas andando Y eso que se ve ahí En la cámara no se ve mucho Porque las horas lo tapan Pero eso es una playa Todo apunta a que es la playa a la que vamos Por fin Después de 20 kilómetros ¿Cuántos llevaremos? 18, 19 Sí, 18, 19 Está ahí al lado Quedarán uno o dos kilómetros Uno o dos kilómetros y ya está ¿Estamos cansados? Pero yo creo que menos de lo esperado Nada, nada Sí, yo creo que menos cansado de lo esperado ¿Para estar andando desde las 8 de la mañana? Para mí es como desgaste, tío Pensé que sería más complicada Ya, tío En plan, más como de barranco, ¿sabes? También es que llevamos menos peso del habitual, ¿eh? Cuando estamos en invierno, saco de dormir, tienda de campaña Sí, eso es Ah, yo llevo más peso del habitual Me han cargado Sí, sí, sí Alex y yo antes hemos tenido una discusión De a ver qué mochila pesaba más Casualmente la mía pesaba más No lo tengo claro aún Lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo Aquí se demuestra que es un poco de desgaste Como llevo las zapatillas Y que no es muy dura Porque si fuera muy dura no podría llevar las zapatillas así Pero es desgaste, desgaste, desgaste Seguimos, chavales Seguimos Después de 8 horas caminando Hemos llegado a una de las playas más épicas del mundo Una playa en medio de la Napali Coast Una puta locura De hecho ahí hay una catarata Estamos sorprendidos porque hay gente que ha llegado hasta la playa Bueno, realmente no es tan dura la caminata Pero es que claro, después de ver en internet De las rutas maduras Sí, lo ha pintado muy mal Si, ¿alguno ha visto la película de Beach? Esto se da un rollo muy parecido En plan, llegas a esta playa en medio de la nada Todo aislado Y de repente como todo el mundo y con sus tiendas de campaña Comunidad Comunidad, edificios, una cascada idílica Bueno, tanto como edificios El vibe Ah, la caseta Hay un caseto ahí Una caseta, una caseta En internet ponía una de las caminatas más bonitas y peligrosas de Estados Unidos O algo así Pero yo creo que hay rutas mucho más peligrosas Lo que pasa es que claro, no son legales Y esta es legal, entonces por eso lo dirán Ahora sí, la puta playa es épica Y nosotros vamos a disfrutar de ella Y a chilear aquí un ratito Y a descansar las piernas Porque las tenemos tiesas Es hora de irse a la ducha ¿Por aquí, verdad? Después de ocho horas caminando Esto va a dar mucho placer ¡Qué rico, tío! Los sándwiches ya son un mazacote Y hemos preparado las camas para dormir Tres toallas Con almohada incluida De arena Colchón marmota Viscoelástico ¿La cena sigue estando buena? ¿La preparé ayer por la noche? A mí me encanta Es verdad que el plátano igual está un poco podrido Ya está madurito Más dulce Primera línea de playa Primera línea de playa, ¿eh? Pum, 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 pum ¿Me ha hecho un sándwich? Sí Ya estoy sentado en la cama Gracias por la cena Uy, cena en la cama Donde voy a dormir Y donde voy a cenar Después de 20 kilómetros caminando Que se dice pronto Pero con subidas y bajadas es muy duro Pero Ha valido Mucho, muchísimo La pena Para estar en este sitio único A veces cuando quieres algo Hay que luchar por ello Si Mahoma no viene a la montaña Que la montaña venga a Mahoma Pero como la montaña no viene Hemos tenido que venir nosotros Soy un poco ignorante Vosotros me diréis en los comentarios Como se dice ¿Algo más que añadir, Mikael? Para tu bien otro pino malo sándwich Está preocupado porque no tenemos mucha comida Dicho esto Ojalá esta noche no sea muy fría De momento pinta que bien No hace viento Y ojalá no nos ataquen los mosquitos Pero Aunque no veníamos nada preparado Hemos cogido una toalla de cama Del hotel Espero que no se enfaden Y también Hemos cogido Una manta del hotel Bueno, dos mantas del hotel Una que compartirán ellos Es verdad Hay que decir que no hemos venido a Hawái Con la intención de hacer Caminatas con noches de por medio Claro, claro O sea No he tenido ni zapatillas buenas Ni nada, básicamente Ha sido un poco improvisado Pero como Beltrán dice Esos planes son los mejores, ¿no? Los improvisados Me gusta improvisar al nene Dicho esto Nos vamos a dormir Nos vemos mañana Ok Ya estamos de vuelta De la caminata Un día más tarde Porque ayer Yo creo que se nos hubiera hecho imposible hablar Estábamos sin energía De hecho tengo una foto Que lo demuestra Capo de vosotros dos tirados Yo cuando la he visto en la historia Me he partido, ¿eh? No la había visto ya aún La he visto en la historia flipado Pero creo que es muy representativa De cómo estábamos de reventado Al final, ¿cuánto era el desnivel total? 1800 metros de desnivel Con la ida y con la vuelta O sea, todo junto Y 40 kilómetros Y 40 kilómetros Es decir que el primer día No estábamos tan mal Pero el segundo ya Fue una tortura volver Los 20 kilómetros de vuelta Se hicieron eternos Realmente O sea, no se sentía tanto dolor Ni tanto es imposible Ni nada Pero espera como todo el rato Todo el rato Todo el rato Todo el rato Muchas horas Yo me hice una ampolla aquí atrás Me dolían las plantas de los pies Me quité las zapatillas Y me las puse como de chancleta Lo importante Llegamos a unas vistas épicas Y lo que encontramos allí ¿Lo contamos o no? Sí Es que no lo hemos contado Y lo grabamos Porque no quería ser grabado Lo que había Pero... Eso es Bueno, yo no sé si alguna Ha visto la película de The Beach Pero cuando llegamos a la playa esta Había como una comunidad Había mucha gente como nosotros Más de las que pensábamos De mochileros Que habían como hecho trekking Esos días Y luego había como una comunidad de hippies Había de todo Me tengo que organizar para contarlo Había de todo Y llegamos O sea, cuenta como lo descubrimos Porque lo gracioso es cuando empezamos a verlo ¿Sabes? Nos lo dijeron Y de repente habíamos visto un tío Por el medio del bosque Con unos tacos Como para subir recto por la montaña Porque eso es súper inclinado Y dijimos Tío, qué random esto ¿Sabes? Pero no le digo más importancia Luego llegamos Y nos dijeron que había una comunidad hippie Que vivía por el bosque Y luego fuimos descubriéndolo Me estaba yo duchando en una cascada Y de repente vino para arriba Y había un tío en pelotas Arriba de la cascada Arriba de la cascada ¿Sabes? No sé cómo llegó Y luego como Había como Nada más llegamos a la playa Alex estaba como Hostia, ¿podremos estar aquí en pelotas? Tal, no sé qué Y de repente llega una pava Entra en pelotas Con un collar muy guapo Por cierto Por medio del camino Ya lo entendimos Y le digo Oye, me estaba preguntando Si podía bañar en pelotas o no Y creo que ya tengo la respuesta No sé qué Y me mira de súper cerca Y me dice Yes, you may You can swim naked If you want Y sigue andando así Pero Tranquilo Muy random Luego también nos cruzamos Con dos chicos Que tenían demasiadas cosas Con ellos Como para estar haciendo camping ahí Y se notaba bastante Como que estaban viviendo ahí En la playa Como a chuparla Para dentro de la costa Sí Luego me senté a hablar con ellos Y era un poco que Les sudaba la civilización Y como que querían estar ahí A gusto Tranquilos Recolectaban Bueno, no sé si de recolectar Pero como raíces ¿Sabes? Sacaban raíces Dijeron que cogían tarot Y lo cocinaban Era como una yuca Un trozo de yuca así Y lo iban a cocinar esa noche Estaban haciendo fuego ahí Con piedras y palos Era bastante gracioso Y había un tío calvo Con un vestido así como De materiales orgánicos Que cazaba cabras No, eso no era que cazaba cabras Era otro Ese recogía el terro Pero había otro Que cazaba cabras Con el pelo largo A mí no me hacía ni puto caso Cuando les hablaba De mí pasaban Dijo Es que había uno Era muy hablador Pero había uno con el pelo largo Pero es que al principio Yo les tuve que decir Rollo Tranquilos Que no soy un ranger No sé qué ¿Sabes? Como que no querían hablar Mucho al principio ¿Sabes? Sí, porque no se puede vivir ahí En el parque Antes de seguir Tenéis que entender Que no nos dejaron grabarles Porque necesitas un permiso Para dormir en esa playa Y evidentemente No te conceden permisos Para estar ahí un mes Es imposible Ni dos, ni años Y de vez en cuando Hay seguridad Sí, hay rangers De vez en cuando hay rangers Que se llaman en Estados Unidos Que son como guardas forestales Que vienen a vigilar Si tienes tu permiso y todo Y nos explicaron Que en esta comunidad Se ponen señales entre ellos Por los caminos Para informarse De si hay rangers O no hay rangers Y así poder esconderse Durante el tiempo que estén ahí Hasta que vuelven a vivir Su vida normal Así es La verdad es que fue Bastante curioso En el puto culo del mundo Gente viviendo ahí Para no estar en Para no tener que aguantar La sociedad O las cosas de la sociedad ¿Qué? Ya ves ¿Qué es lo que más me gustó De la caminata? Vamos a decir Lo que más nos gustó Yo no lo sé Y lo que más me gustó De la caminata fue La playa 100% La playa fue la poña La playa era Espectacular Los acantilados miden 1200 metros El colchón viscoelástico Os lo juro Que he dormido mejor Ya hemos dormido una noche En la casa esta He dormido mejor En el suelo Que dormí unas 10-11 horas Que en casa 100% No entiendo por qué Pero por el cansancio Supongo Me pasa igual Pero yo creo que Dormí muy bien por el cansancio Y muy mal Porque ayer me tomé Como dos cafés Antes de dormir A mí lo que más me gustó Creo que son las barritas Que tomamos Bueno dicho esto Fue una experiencia brutal Una experiencia de 10 Lo recomendamos mucho Es salirte de tu zona de confort Es ver cosas súper diferentes Desde otro punto de vista Y poder conocer a gente tan interesante Como los que estaban en esta comunidad También valió mucho la pena Nos vemos en dos semanas Ok Chao Ok Chau Chau